Bueno, pues, yo creo que tienen toda la razón. Si las informaciones son ciertas, el gobierno español debería ser mucho más contundente con este asunto. Un gobierno no debería tolerar que se espíe a sus propios ciudadanos en beneficio de otro país. Queridos amigos, me temo que las relaciones entre España y Estados Unidos atravisan un punto crítico. Como cuando Zapatero no se levantó en aquel desfile al paso de la bandera americana. Qué terrible ofensa. O peor, cuando enviamos a Pat Vega a Hollywood. Dani Mateo, ¿es verdad que los españoles hemos realizado labores de espionaje para los Estados Unidos? Sí, es totalmente cierto. Y tengo pruebas que lo demuestran. Hoy el diario El Mundo publicaba este documento confidencial de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que lo dejaba bien clarito. El documento se titula Shading Computer Network Operations Cryptologic Information with Foreign Partners. Que quiere decir compartiendo información de computación y criptología operacional con compañeros extranjeros. Bueno, como podéis ver, el que puso el título no era muy aficionado a resumir. Si hubiera tenido que ponerle título a Titanic, la hubiera llamado la película del barco grande que se hunde con Leonardo DiCaprio y que luego va una vieja y lo cuenta todo. Este documento nos cuenta como dos grupos de países que colaboran con el espionaje americano. El primero está formado por los cinco países más importantes de habla anglosajona. Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido. Estos cinco países comparten información, espían al resto y se hacen llamar... The Five Eyes. En serio, ¿eh? Los cinco ojos. Hay que ser muy flipados para reunirse y decir... Oye, ¿cómo nos llamamos? ¿Agencia anglosajona de inteligencia? No, no. Mejor The Five Eyes. Hay que reconocer que los anglosajones son unos genios del marketing. Se juntan cinco y se hacen llamar The Five Eyes. Lo hacemos nosotros y nos hacemos llamar El Consorcio. En fin, también hay un segundo grupo de países que colabora con el espionaje americano ofreciendo información. Casi todos son países europeos, excepto Japón y Corea del Sur. Y es en este segundo grupo en el que está incluida España. Digamos que son amigos, pero no tanto. O sea, ofrecen información, sí, pero Estados Unidos, digamos que no se iría un fin de semana a una casa rural con ellos. Eso sí, según otro de los documentos de la NSA publicados por El Mundo, estamos muy unidos a los cinco ojos. Tanto que casi podríamos considerarnos sus legañas. En ese documento, la inteligencia americana relata una visita a España durante una cumbre sobre seguridad y nos describen así. Nuestros anfitriones españoles fueron excepcionales en todo aspecto, incluyendo las comidas, a las dos de la tarde cada día. Un bonito tour por Madrid en autobús, mientras preparábamos el trabajo y una excepcional cena amenizada con cantantes de ópera. Lo único negativo fue el tiempo, puesto que llovió cada día. Y eso que los anfitriones nos habían prometido días soleados por escrito. En fin, este documento demuestra que el nivel de los espías americanos es bajito. Ya es raro que se sorprendan de que los españoles comamos a las dos de la tarde, cuando eso viene hasta la guía Lonely Planet. Pero bueno, más raro todavía es que crean que si alguien escribe va a hacer sol, efectivamente haga sol. Un mensaje desde aquí a la NSA, que nos estará vigilando. La próxima vez que vengáis a España, no os fíéis de nuestros espías. Fíaos de la aplicación de tiempo de vuestro iPhone. Vale, no os invitará a cenar con cantantes de ópera, pero falla lo mismo. Muchas gracias, Dani Mateo. Bien, en fin. Hola, soy Daner Mateo, pero todos me llaman Daner el niño. Tengo el wifi más rápido a este lado del manzanares. Mi colección a internet está en plena forma. Es pura fibra, pura fibra óptica. Bien, hola, buenas noches, Daner. Buenas noches. Y dos cositas. Una, ¿te importaría dejar de hacer chistes que solo pillan los informáticos, los frikis? Y dos, ¿me puedes explicar quién es ese señor con la cara pixelada? Ah, claro que sí. Guayo, este punto, v.g. Que según Infolibre, es militante de falange, aunque la organización lo niega, y ha sido detenido por los ciberataques a este diario digital, entre otros medios progresistas como el plural Nodo 50 o Diagonal. Un ataque que mantuvo estas páginas inaccesibles durante una semana si intentaban acceder desde extranjero y 40 horas si lo hacían desde España. Y la cara no está pixelada, es que se le fue la mano borrándose los granos con Photoshop. Bueno, os resumiré la historia de forma sencilla. La semana pasada, el muchacho este presuntamente lanzó un ataque de denegación de servicio distribuido, que consiste en hacer que un gran número de ordenadores se conecten a un sistema informático de manera simultánea, por ejemplo, que todos ellos visiten una misma página web, soliciten datos al unísono, hasta conseguir que el objetivo se reture y deje de estar accesible. Así consiguió que la página infolibre estuviese caída durante 40 horas, que es lo que en informática se conoce como un ataque de dos. ¿Lo has entendido, Guayamín? Sí, un ataque de dos. De dos, vaya, que por fin hay algo que los informáticos hacéis en pareja. De dos. De dos. Como representante de los ingenieros informáticos me siento muy ofendido. Hay muchas cosas que hago en pareja. Si no, mi madre tiene una agenda muy apretada. Y en el ataque vino acompañado de amenazas en Twitter contra un responsable de infolibre y todas las reacciones fueron reivindicadas por un grupo denominado Comando Cibernético Fascista del Imperio Español. ¿El Comando Cibernético Fascista del Imperio Español? El Comando Cibernético Fascista del Imperio Español. ¿Oh? ¡The fucking Comando Cibernético Fascista del Imperio Español! También conocido, queridos amigos, como CCFDIE. Daniel, ¿se puede saber qué mierda de nombre es ese? A su lado hasta el gel chili suena bien. Wyoming mierda es una palabra muy fea. Prefiero su traducción a Star Wars. ¡Jar Jar Binks! Perdonad un momento. Perdonad un momento, pero es que tengo información sobre este tema. Hola, Daner. Hola. Soy Thais. Encantada, ¿eh? Bueno, pues yo me voy a ir marchando ya. Que tengo que escribir un tuit. Voy a poner, acabo de perder la virginidad. No es como me lo había imaginado. Es mejor. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Bueno. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre!